Música Volveré en 15 días Chao Música Ya puesta la venta, me dice Vamos a la puesta la venta Vamos a ver por ahora, eh Ago puesta la venta, ya puesta la venta Esa inmigente, ma, como falta Se echaba o le entro a tu curila Y no me envía poba y cuela ¿Se en la puesta la venta? Música ¡Ahhh! Chau, chau, ya � każdy Chau, chau, chau Tent'ti Tú really Bolas Bolas Gracias por ver el video.